¿Cómo están muchachos? Les doy la cordial bienvenida a este su canal, donde nos encargamos de realizar los ejercicios de un grado de complejidad muy elevado, de forma fácil y sencilla, explicada paso a paso, de lo que corresponde a física, química, geometría, trigonometría, álgebra, cálculo integral, cálculo diferencial y mucho más. Sin más que decir, vamos a dar inicio. No se olviden de suscribirse y compartir con las personas que desean aprender las matemáticas de forma fácil y sencilla. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio donde nos menciona quién reduce la siguiente fracción si se sabe que A más B más C es igual a cero. Tenemos tres opciones. Si usted ya tiene un conocimiento elevado, puede mentalmente seleccionar la respuesta correcta. ¿Será que vale 1? ¿B? ¿Será que vale 9? ¿O la opción C? 16. ¿O la opción D? 25. ¿O la opción E? Ninguna. Mentalmente podríamos decir que la fracción se reduce y la respuesta sería la opción D. Y listo. Eso sería todo. Pero el día de hoy vamos a hacer la demostración de cómo se obtiene la respuesta número D, de forma fácil y sencilla. Empezamos. Si la condición nos dice que A más B más C es igual a cero, en el primer paréntesis tenemos A más B menos 4C. Si sabemos que A más B, podemos despejar de esa ecuación que nos quedaría A más B es igual a menos C. Despejando C. Si en una ecuación una cantidad está sumando al otro lado pasa A, restar, ¿no es cierto? Vamos al siguiente paréntesis. Tenemos B más C. Vamos a despejar ahora B más C. ¿Qué nos quedaría? B más C. Vamos a pasar la constante A al otro lado de la igualdad, nos quedaría menos A. Finalmente vamos a pasar ahora C, A. C, A. De tal manera que nos quedaría C más A es igual a menos B. Esta es una parte importante para poder reemplazar y el ejercicio se nos hace muy sencillo. ¿Cómo nos quedaría? A más B, A más B es igual a menos C, menos 4C al cuadrado, más B más C, B más C es igual a menos A, menos 4A al cuadrado. C más A, C más A es igual a menos B, nos queda más menos B, menos 4B elevado al cuadrado. Y todo esto dividido para A al cuadrado, más B al cuadrado, más C al cuadrado. Continuamos. Y tenemos términos iguales, de tal manera que nos quedaría menos C, menos C, menos 4C sería menos 5C, de esto elevado al cuadrado, más C, menos A menos 4A, menos 5A elevado al cuadrado, más C, menos B menos 4B, nos queda menos 5B elevado al cuadrado. El denominador nos queda igual al cuadrado, más B al cuadrado, más C al cuadrado. Y vamos a resolver las potencias de los paréntesis. Recuerde, en una potencia, si la base es negativa y el exponente es un número par, el resultado, muchachos, siempre dará un valor positivo. Eso quiere decir que menos 5C elevado al cuadrado sería 25C al cuadrado, más 25A al cuadrado, más 25B al cuadrado, más B al cuadrado, más C al cuadrado. Y sacamos un término semejante, que en el numerador tenemos el 25. Sacamos un término semejante, sería 25C al cuadrado, más A al cuadrado, más B al cuadrado, dividido para A al cuadrado, más B al cuadrado, más C al cuadrado. Sería 25. Podemos ordenar. Recuerde, recuerde que en una suma algebraica, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, podemos decir que A al cuadrado, más B al cuadrado, más C al cuadrado, dividido para A al cuadrado, más B al cuadrado, más C al cuadrado. Mire, y nos queda el valor de 25. Ya que podemos simplificar estas dos cantidades, si se puede, claro que si se puede, sería igual a 25. Lo pueden hacer mentalmente, o si no, queda demostrado un ejercicio fácil y sencillo, con no tiene ninguna complejidad. Y recuerde que si usted necesita ayuda, asesoría, necesita soporte, no duden en comunicar con nuestros técnicos que gustosamente estarán atendiéndole personalmente. Si usted desea que sigamos realizando este tipo de videos, síganos, comparta con la persona que le pueda interesar, y nos veríamos en un próximo video. Hasta ahí, chau chau.